El oxígeno, así me suena Lista para la aventura, con tus zapatillas de pega a pega Te caes, te limpias y te levantas, te asustas si quieres hacerlo otra vez Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez Agüita del equilibrio, cuídala, alejala de los precipicios Cuídala, alejala de los choferes borrachos Cuídala, salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, hasta que me gaste de caminar Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, si muero será de un salto mortal Agüita del equilibrio, cuídala, alejala de los precipicios Cuídala, alejala de los choferes borrachos Cuídala Suelta, hija de la carretera, usando patines de cuatro ruedas Los golpes te abrazan a su manera Tropieza si quieres hacerlo otra vez Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, hasta que me gaste de caminar Suelta, me quiero mover de aquí para allá Suelta, si muero será de un salto mortal Agüita del equilibrio, cuídala, suelta, suelta, suelta Agüita del equilibrio, cuídala, me quiero mover de aquí para allá Agüita del equilibrio, cuídala, suelta, suelta, suelta Agüita del equilibrio, cuídala, hasta que me gaste de caminar Agüita del equilibrio, cuídala, suelta, 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 suelta Agüita del equilibrio, cuídala, me quiero mover de aquí para allá Agüita del equilibrio, cuídala, suelta, suelta, suelta Agüita del equilibrio, cuídala, si muero será de un salto mortal El noche quedó Así me suena